Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a presentar al McLaren BP23 y como dice el título de esta noticia el Hypercar Triplaza de Walking y Arrueda bueno la automotriz de Walking ha revelado las primeras imágenes oficiales del que será su futuro Hypercar y será un Hypercar Triplaza con motor híbrido y que superará los 1000 caballos de fuerza y del que solo se van a construir 106 unidades y ahora les voy a contar de lo que resulta más prometedor bueno a este auto se le conoce con el código interno de McLaren BP23 y aunque anteriormente se pensó como una perfecta revisión del mítico F1 de la década de los 90 en realidad estamos ante un automóvil 100% distinto completamente original y de nombre todavía que se desconoce aunque hoy podemos ver bueno las primeras imágenes oficiales porque como sabemos la firma británica lo ha bautizado como el Hyper GT y estamos ante un deportivo triplaza y que emplea una mecánica híbrida de enorme potencia más de 1000 caballos de fuerza para que yo sea preciso con lo que el McLaren de calle es el McLaren de calle más potente y rápido de la historia según aseguró Mike Philwitt y bueno eso fue por el mes de marzo y el máximo responsable de la automotriz también dio a conocer en ese momento otros detalles de este modelo que como que no tendrá ninguna variante Spyder descapotable ni de carreras y este automóvil será 100% único pero sin embargo ahora junto con las primeras fotos que estamos viendo ahora McLaren nos ha revelado nuevos datos más allá de especificar que lo que tenemos ahora adelante es básicamente una mula de pruebas realizada con la carrocería modificada del 720S y fue desarrollado y fabricado por McLaren Special Operations y el diseño definitivo le permitirá ser el McLaren más aerodinámico tal como se advierte en el boceto digital que estamos viendo a partir de estos trazos los diseñadores se disponen a crear una maqueta que posteriormente dará lugar al deportivo definitivo que promete ser tan ancho como un Bugatti Beirón aunque bastante más estilizado lo más original es también su interior que situará el asiento del conductor en el centro como los autos de carrera que solo que por detrás de este se va a incluir otros dos de menor tamaño y este último dato también está confirmado así como la fabricación limitada a 106 ejemplares y su fecha de lanzamiento sería como dice el comunicado en 2019 y bueno y por su parte el plano mecánico espera que el nuevo profulsor V8 Biturbo de la marca con 4 litros de cilindrada se asocia a otro eléctrico para alcanzar una potencia récord que se transmitirá al suelo mediante una transmisión automática de doble embrague y accionamiento secuencial si bien todos estos puntos no han sido confirmados todavía y bueno eso es lo que quería compartir con ustedes y bueno con esto me despido adiós Camifuera chao